Sola, ocultando tu desdichia La fama y el dinero No han podido darte amor Y andas solo Ocultando tu vacío Lo que creías, maravilla Te dejó sin corazón No, no Tu alma perdida Anda buscando una salida Y no la encuentra pues se siente tan herida Fuera de Dios, en alta mar y a la deriva Y vida sin Dios no existiría Ven a Jesús que Dios hoy quiere darte vida Sanar tu alma y vendarte las heridas Ven hasta aquí, amigo, y doblo tus rodillas Ante Jesús, quien con su muerte te dio vida Te dio vida Te dio vida Te dio vida Mi Jesús Te dio vida, vida, vida Te dio vida Con su cruz Sola Y son tantas Las heridas Las heridas